Estamos hoy en este Parlamento del Norte Grande junto a todos los legisladores, vicegobernadores, presidentes de las distintas cámaras de las 10 provincias recibiendo a nuestro compañero y amigo jefe de gabinete de la Nación, Juan Manzur. Así que simplemente eso, dejarle la palabra a la presidenta del Parlamento del Norte Grande decirle que están representadas todas las provincias y Flor, queda... Bueno, muchas gracias. Para mí es un orgullo como presidenta de este Parlamento del Norte Grande primero recibir a todas las provincias que conforman esta región. Es el primer parlamento que lo hacemos con el NEA porque anteriormente solo estábamos reducidos al NOA así que esto es muy importante para nosotros. Más de 120 legisladores están hoy en la provincia de Jujuy han trabajado fuertemente en comisiones en el día de ayer con una temática diversa y hoy cerramos este Parlamento con la apertura del jefe de gabinete que es más que importante porque le da la relevancia la importancia y nos permite transitar un camino juntos en un momento difícil para esta Argentina en un momento de crisis donde creo que este Parlamento está mostrando está dando señales de madurez política aquí tenemos a representantes de distintos partidos políticos representantes legisladores de diferentes sectores políticos que tienen una sola misión que es establecer el federalismo en la Argentina luchar por una Argentina igualitaria más justa, más equitativa y por supuesto pelear para que podamos estar todos mucho mejor. Y vemos que hay un proceso inflacionario a nivel global a nivel global y una economía tan debilitada y una economía con tanto sufrimiento como la economía argentina obviamente que este impacto le pega y le pega mucho acaba de asumir el nuevo ministro está trabajando con el presidente ustedes han visto las iniciativas que se están tomando así que bueno, esperemos que en los próximos tiempos primero estabilizar la macroeconomía y empezar a que este indicador que afecta y golpea mucho empiece a descenderlo. Bueno, eso se está trabajando y esto es una de las inquietudes que han planteado acá los vicegobernadores y los legisladores así que en ese sentido el gobierno nacional obviamente es muy receptivo hay que esperar, hay un equipo nuevo que se está incorporando a la gestión así que esperemos que en el día de hoy o en los próximos días a ver cuáles son las definiciones que se toman.